Yo soy una de las personas que ha sido beneficiaria del crédito del Banco del Tesoro, del cual estoy muy agradecido porque es un banco que ha venido a tocar las puertas de nuestras casas, a buscar a aquellos pequeños emprendedores para impulsar a todas aquellas cosas que ellos están haciendo para ayudarlos.